Cristian Irving Tamayo López, de 31 años de edad, quien estaba reportado como desaparecido, fue hallado sin vida, según informó su propia madre. La mamá del varón informó a través de la red social Facebook que ya lo habían encontrado, pero sin vida. El oxizo salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Héroes de la ciudad de Puebla el pasado 8 de junio, y desde entonces su progenitora comenzó a pedir ayuda en redes sociales a sus amigos y familiares para tratar de dar con su paradero. Como seña particular, el joven tenía cinco tatuajes entre brazos y el pecho con distintas leyendas, además de una cicatriz aproximadamente de 8 centímetros en la frente. La señora dio a conocer que Cristian Irving murió el día en que desapareció, pero no dio más detalles sobre los hechos, por lo que se desconoce la causa de la muerte o qué sucedió.